Una vez hemos creado un gráfico podemos pensar que quizás no es el tipo adecuado el que mejor va a transmitir la información que nosotros queremos resaltar. Entonces en este caso una vez pinchamos el interior del gráfico vemos que tenemos una serie de herramientas de diseño en la cual entre otras cosas podemos cambiar el tipo de gráfico. Es decir, nosotros optamos al principio, nada más seleccionamos el rango de datos y llamamos a la herramienta gráfico, pudimos seleccionar un tipo de gráfico, seleccionamos este, que es el primero que nos presentaba. Pero bueno, siempre, aunque yo ya haya representado el gráfico y haya realizado unas opciones, siempre voy a poder cambiar el tipo de gráfico. Vemos que los tipos de gráfico que tiene Excel y que nos ofrece el que podamos utilizar hay de muy diversos tipos. Incluso, aparte de la nomenclatura de cómo se llaman, pues verdaderamente nos muestra, nos enseña la pinta que tienen para que a nosotros nos sea más fácil decidir cuál es el que mejor va a transmitir la información. Entonces, por ejemplo, el de columnas, que son columnas verticales o barras, que son barras horizontales, serían primos hermanos, pero en cualquier caso podemos seleccionar uno u otro que nos venga mejor. Pues pueden ser barras agrupadas, como sería esta, columnas agrupadas, pero también podrían ser columnas apiladas. Por ejemplo, en el momento que seleccionamos nosotros este tipo de gráfico y aceptamos, pues vemos que utilizaremos, o este gráfico, vemos que agrupa un valor con otro. Lógicamente esto solo tendrá sentido cuando la suma de los dos rangos de datos, de las dos categorías de datos, tenga algún sentido. En este caso no lo tiene porque la renta y el consumo nunca en la vida van a tener un sentido de suma, con lo cual en este caso no nos puede interesar el tipo de gráfico de barras apiladas. Sin embargo, por ejemplo, si estuviéramos representando las llamadas telefónicas del primer semestre y del segundo semestre, en dos barras, lógicamente, si las dos barras las apilamos, tenemos primer semestre y segundo semestre, la suma total, la barra total, lógicamente serían las llamadas telefónicas de todo el año, con lo cual eso sí que tiene un sentido lógico, con lo cual ahí sería muy adecuado utilizar este tipo de gráfico. Vemos que hay otros que son de líneas en las cuales va a representar los datos de una manera unida, son puntos representados en el espacio y los van uniendo por líneas y aquí vemos, nos puede interesar este tipo de gráficos cuando queremos representar tendencias o la evolución de un determinado índice, etc. Bueno, hay muchos de ellos, por ejemplo, es muy interesante, los gráficos circulares. Los gráficos circulares en realidad solo tienen sentido cuando tenemos un único rango de datos. De hecho, si nosotros seleccionamos este gráfico circular, vemos cómo se nos reparte un círculo, en total se reparte en las diferentes proporciones que contribuyó cada uno de los datos. En este caso de la renta ha cogido solamente la primera columna de los rangos de las dos que tienen los datos porque el gráfico circular solo se puede representar una magnitud. De esa magnitud, del total de los 360 grados del círculo, vemos que 1970 tiene una cierta cantidad, 1971, etc., etc., cada uno tiene la cantidad correspondiente. Bien, y así sucesivamente podríamos cambiar a gráficos de otros tipos, los de barras que son muy parecidos a los de columna, tienen las mismas características. Lo que ocurre es que nosotros los podemos preferir que vayan hacia arriba o hacia la derecha para expresar mejor una idea o podemos también representarlo por superficies, que es muy parecido al de líneas, pero en este caso es cuando nos puede interesar, o hay alguna magnitud, digamos, de lo que es la integral, lo que es la superficie que encierra el gráfico, pues tiene algún sentido físico. Bien, hay muchos que son muy interesantes resaltar. Después hay otros de cotizaciones, de que sí que se utilizarían cuando las magnitudes fueran más complejas y son tipos que se pueden utilizar, aunque en menor medida, no son tan utilizados como son estos. Bien, hacer una última indicación y es que tanto los de columnas como los de barras también se pueden representar como se distribuyen sobre una totalidad. Entonces estos van a ser de columnas o de barras apiladas, pero siempre la dimensión total va a ser un 100%. Y lo que va a decirnos es cómo se reparten estas magnitudes en porcentaje unas con respecto a otras sobre el total. Bien, es un, como comentaba anteriormente, es un tipo de gráficos que solamente tiene sentido cuando las magnitudes que estamos representando como una suma de una sumada a otra, pues tiene un sentido y en este caso además el reparto relativo de la totalidad del 100% se reparte entre uno y otro, pues también tiene algún sentido físico. Y entonces dependiendo en conclusión de los datos que tengamos y del sentido que tengan, será adecuado representarlos mediante un tipo de gráfico u otros y nosotros lógicamente será deber nuestro elegir el que mejor represente ese tipo de gráfico.